¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringi, tiringi. El día de hoy les traigo un video que me han pedido por años, por mucho, mucho tiempo me han pedido el uso y clasificación de las brochas. Hoy por fin se los traigo porque estoy estrenando brochas y estoy aprovechando que están las brochas todas nuevecitas y limpiecitas para decirles para qué es cada brocha. Empiezo por decirles que la realidad es que ninguna brocha tiene su función específica. Las brochas te acomodan a ti, a tu manera, a tu gusto, a como tú quieres y a como tú te sientes cómoda. Yo te puedo decir, esta brocha es para difuminar, pero si a ti te gusta para depositar y te funciona, adelante, hazlo. Acuérdense que el maquillaje no es una receta de comida, no se tiene que hacer tal cual se dice. Más bien es lo que a ti te acomoda, pero la mayoría de la gente que conozco, amigas, familia y todo, ven estas brochas y dicen, ¿y qué hago con esto? No tienen ni idea de por dónde empezar, ni para qué, ni qué hacer con estas brochas. Pues bueno, cada una tiene su función y como les digo, tiene más de una función si tú le quieres dar el uso de alguna otra manera. Para mí lo más cómodo es esto, obviamente les voy a platicar cómo es que se deben de usar o cómo es que se dice que se debe usar, pero como les digo, ustedes lo deciden y lo van a ir viendo cuando tengan su paquete de brochas enfrente. Estas brochas las compré en la expo de belleza Hub de una marca que se llama MF Cosmetics, que se llama Marifer Cosmetics. Me costaron muy baratas, o sea, el paquete completo me costó $2,600 y cacho y $2,200 y cacho cada una. Esta es de cerdas naturales y esta es de cerdas naturales y sintéticas y así tal cual vienen. Sí las elegí o sí me tocó mejor precio por ser expo, pero es muy difícil encontrar las brochas en paquete. Entonces me encantó, me encantó cómo se ven, o sea, me encantó la presentación, me encantó cómo se sienten. Les digo, ya conforme las voy usando les iré contando bien, pero por lo pronto así creo que tienen muy buena calidad y muy buenos precios. Les voy a platicar para qué es cada brocha. Voy a empezar por las de la base. Con la base, la base se puede aplicar obviamente con la esponja, Beauty Blender o con brocha. Y hay diferentes tipos de brochas para aplicar la base. Por ejemplo, estas que son planas y regularmente son de pelos sintéticos para mejor aplicación. Ahora, están las brochas tipo Kabuki, que es esto, las que son más planas, fluffies, pero más chiquitas y más planas. Estas las puedes utilizar tanto para el rugor, tanto para el contorno, tanto como para la base. A mí me gusta mucho aplicar la base con brochas fluffies porque me queda la textura súper, súper suavecita. Estas que son planas, son fluffies y son planas, planas, son para aplicar la base, ¿ok? Está bastante padre. Hay unas que son un poquito más inclinadas, hay unas que son así rectas. Las inclinadas las puedes utilizar también para hacer contornos, pero lo mejor es para aplicar tu base. Ahora, están estas que son de fibras, que son las que tienen los pelitos más delgaditos en la parte de arriba y blancos, que sobresalen. Y estas también son para aplicar base. Está esta que es súper gruesa y estas que son más delgaditas. Estas te pueden ayudar para poner correctores, para poner blush, para poner polvo. O sea, cualquiera de estas te puede servir tanto para la base, como para el corrector, como para el polvo, ¿ok? Con lo que tú te vayas sintiendo más a gusto. Ahora, están todas las esponjosas, todas las fluffies que dices, ¿pa' qué es cada una de ellas? Regularmente las más, más grandes son para aplicar el polvo, como estas, ¿sí? Las gigantonas son para aplicar el polvo. Ahora, te puedes también aplicar el polvo, por ejemplo, si vas a hacer baking o algo así, con una más pequeña, como esta, para ponerla en las partes específicas donde quieres el polvo. Estas más pequeñas son para el blush, para poner el rubor. Y las más, más, más delgaditas te ayudan mucho para poner el iluminador o el highlight, como le digas. Ahora, estas que son también fluffy, pero angular, te van a ayudar para hacer tus contornos mucho más fácil, ¿ok? Esta me encantó, esta la estoy, la estoy viendo ahorita, que es súper fluffy también, pero está más cortita de la parte de abajo y más larga de la parte de arriba. Entonces, te ayuda muy, mucho a poner tu blush súper natural, súper bien esparcido por todo tu rostro. Me encantó. También lo puedes usar para el polvo o para lo que tú te hagas sentir más cómodo, pero yo la voy a utilizar para el blush. Miren, estas que son más delgaditas te ayudan para el highlight o para el polvo específico cuando vas a hacer baking o algo así. Las planas. Las brochas planas, 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 grandes, que regularmente son de pelo sintético. La mayoría de la gente dice, ¿estas qué? Son como pinceles como para pintar la pared, o sea, ¿para qué son? Estas planas te ayudan para aplicar tus cremas, tus mascarillas o tu corrector. Esta, por ejemplo, que está planita, pequeña, está padre para aplicar el corrector y te ayuda a hacer los trazos súper rectos. O sea, si tú te pasas, o más bien, si quieres dejar tu sombra súper recta o tu delineado bien definido, este tipo de brochas te va a ayudar muchísimo. Y esta, por ejemplo, que es curviada, así, pero es también muy plana, esta te ayuda a hacer tus contornos en crema para hacer un contorno súper, súper marcado. Esta también es como la plana que les decía de la base, nada más que esta es más grande y esta es más pequeña, pero es también para aplicar base y corrector. Esta es súper, súper precisa y te va a dejar un acabado con mucha cobertura con estas brochas. Ahora, vámonos con las brochas un poquito más pequeñas. Esta, por ejemplo, está espectacular, espectacular. Es plana, sintética, es para aplicar también el corrector, para hacer, por ejemplo, tu cut crease. Ya saben que ahorita se está usando mucho, marcar mucho la cuenca y todo esto. Bueno, esta te va a ayudar, incluso te va a ayudar también a definir tu ceja y tu labial. Esta brocha así plana es para hacer trazos súper definidos con el corrector. Está esta otra, por ejemplo, y esta te ayuda ya sea para el corrector y para delinear por debajo de tu ceja, dar luz y todo esto. También para marcar, como les decía hace rato. O también te va a ayudar para hacer tus sombras específicas. O sea, por ejemplo, que quieres hacer un delineado en sombra solamente en la línea de las pestañas. Bueno, pues con esto lo puedes hacer perfecto. O si quieres pintar tus pestañas inferiores un poquito, le pones un poquito de rímel o maquillaje negro y con eso vas pintando tus pestañas de la parte de abajo. Ahora, pasamos a las de los ojos. Estas que son fluffies, grandotas, despeinadas, suaves. Toquen muy bien sus brochas a la hora de aplicar el maquillaje, de saber como para qué es qué. Y todas estas, la mayoría son súper suavecitas y estas son para difuminar, para difuminar súper bien o para hacer el primer trazo, por ejemplo, de la cuenca y que quede súper suave. Estas grandotas son para esto. Estas también incluso las puedes poner para el corrector. Hay muchas, muchas que son muy buenas para aplicar el corrector y que el corrector sea súper suave y súper ligero. Una de estas también te va a ayudar, te puede ayudar para eso. Estas, por ejemplo, hay unas que son un poquito más planas y otras que son angulares, pero también son fluffies. Ahorita les voy a explicar estas. Todas estas, así peluditas, despeinadas y largas, o sea, el pelito está larguito, son para difuminar y es como la sombra de transición que te haces primero, la sombra, la que queda así al final. Esta es buenísima para hacer la sombra de transición. Ahora, todas las demás que son como inclinaditas te ayuda, bueno, también por la posición que es más fácil aplicarla, pero estas a mí me sirven mucho para aplicar como las esquinas y que queden súper marcaditas aquí, pero difuminadas. Pero bueno, es para cargar un poquito más la profundidad de mi ojo y por la posición es más fácil la aplicación, ¿ok? Estas son las inclinaditas que tenemos varias así. Son un poquito más, o sea, vaya, no están tan despeinadas como las que les enseñé hace ratito. Son un poquito más cortitas y un poquito menos suaves. No están duras, pero son un poquito más precisas para depositar. Ahora, hay otras que son así, de todos los tamaños también, que son peluditas, o sea, medio floppy, pero estas sí no se despeinan fácil, estas están medio duritas, ¿saben cómo? Así, así, y son planas, no planas como esto, pero son más compactas que esto, ¿sí me explico? Bueno, si ven la diferencia, esta es más despeinada y esta es un poquito más compacta, pero sigue siendo el pelo suave. Bueno, estas son más para depositar el color, con estas no vas a poder difuminar tan fácil. Depositar el color es poner el color y este regularmente va en el párpado móvil, el que se mueve, ¿ok? Todas estas son para eso, hay unas más pequeñas y se empiezan a hacer más chiquitas, pero también son así. Y estas te van a ayudar a que sea difuminado, pero que sean en lugares más específicos, por ejemplo, por debajo del ojo o las partes del ojo donde quieres marcar un poquito más, donde quieres dar más profundidad, donde quieres obscurecerlo un poquito más. Bueno, estos tipos de brochas te van a ayudar muchísimo para esto, que son pequeñas y fluffies, ¿ok? Hay todavía más pequeñas, que son estas, que también son medio suavecitas, no son tan planas, porque hay más chiquitas que son planas, planas, pero esta no. Esta te va a hacer perfecto tu delineado ahumado, para poner delineado con sombra o para sombrear también ahumar el delineado en la parte de arriba, o para puntos específicos que regularmente son los delineados. Esta de abanico, bueno, me enamoró, que está pequeñita, pequeñita, y esa igual me puede servir para las pestañas, para pintar mis pestañas sin pasar el rímel o sin mancharme. Puedo poner un poquito de rímel en esta parte y pasarla por ahí, o igualmente para difuminar o para hacer trazos en mis pestañas por debajo o en la parte de arriba. O así pues son tracitos que quiero súper sutiles. Ahora, hablando de las de abanico, se preguntarán, ¿y las de abanico para qué son? Esa yo creo que es la pregunta que más leo y que más me hacen. Todo el mundo dice, ¿por qué son las brochas de abanico? ¿Para qué? Hay de todos los tamaños también. Regularmente en los paquetes de brochas te vas a encontrar esta gigantesca que dices, ¿para qué tanto? Y esta que es súper delgadita. Y bueno, esta yo la utilizo para contornear. La puedes utilizar también para el rubor o para el polvo, en dado caso que se te va todo en todo el rostro. Y esta, por ejemplo, yo la utilizo más para el iluminador. Tengo una amiga, por ejemplo, que con esto pone el polvo súper sutil y se ve perfecto. Les digo, cada quien se acomoda con sus brochas como quiere. Estas, por ejemplo, que son planas y angulares, son para la ceja. Hay mucha gente que con esto delinea, hace su delineador. Para mí se me hace un poco más complicado. A mí para delinear me gustan las que son, haz de cuenta, una nada. Pero bueno, para delinear a mí me gusta utilizarlas que son como una plumita así chiquitita. O sea, que son tres pelitos casi creo y se me hace súper precisa. Pero también podría delinear con esta porque esta también está durita y está fácil y todo. Pero yo prefiero las otras, ya eso de cada quien. Pero con esta te vas a hacer una ceja súper definida y vas a marcar muy bien el pelo a pelo. Estas inclinadas y planas y así duritas son para las cejas. Esta, por ejemplo, es súper pequeña pero es dura y tiene acabado como en punta. Esta también me puede servir para delinear, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, o sea, delineado líquido. O la puedes utilizar también para dar ciertos puntos de luz. Incluso también la puedes utilizar para delinear tus labios. Pero para los labios normalmente vas a encontrar algo así que es plana, en punta redonda y sintética. Y un poquito larga, no es tan cortita como las otras que les he enseñado. Esta es para aplicar tu lipstick y te queden los labios perfectos. Y ya básicamente, o sea, de estas que les estoy diciendo hay muchos estilos y hay muchas, muchas, muchos tipos de brochas. Yo no tengo una para difuminar, tengo un mundo de brochas para difuminar porque pues uso muchas sombras. Entonces, pues más vale que tengas muchas para hacer lo mismo porque a lo mejor estás haciendo un maquillaje en donde estás utilizando un tono naranja y quieres utilizar otro color, no sé, y en esa misma pues necesitas tener dos brochas para que no se te manche esta. Pero bueno, cada quien sabe cómo trabaja, cada quien se acomoda mejor. Básicamente estas son todas las brochas y todas sus funciones. No tienen chiste, es como tú te acomodes mejor con tus brochas. De verdad, o sea, te van a hacer una misma cuando le encuentres una función adecuada a cada una de tus brochas. Es muy fácil, acuérdense, están las fluffies para difuminar y las compactas para depositar. Así, tal cual. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, déjame tu comentario en la partecita de abajo porque todo lo leo. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y no olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! Esta brocha sí es para hacer tra... No sé, no sé qué dije. Me encantaron, me encantaron. Ya me quiero dar, me quiero dar. Esta te va a hacer... ¡Qué bonitas son! ¡Ay, qué feo soy yo eso!